Fue complejo el trabajo de bomberos serinares, además de personal de CONAF, para controlar el incendio forestal declarado la tarde de lunes en un predio del sector Guapialto. Obligó a concentrar personal de refuerzo para evitar su propagación. Se trató de un incendio forestal, aproximadamente una hectárea de bosque, arbustos, con peligro de propagación hacia un bien en este caso que el bombero se dedicó a proteger. No hay peligro de viviendas, como le reitero, bomberos se dedicó solamente a proteger el avance hacia el bien de que son nogales en el lugar. Pese al avanzado de marzo, son emergencias que aún se presentan en la interfase. Tuvimos que implementar netamente la infantería de las unidades y trabajar con motobomba a través de canales para poder parar la propagación del incendio. Mantienen dos brigadas de CONAF en el lugar y una brigada aérea. Pero se encontraron con un problema. Nuevamente reclamos a los dueños de los predios por la acción de equipos de emergencia. Teníamos un acceso directo al cual el dueño de la casa no se encontraba. Posterior a eso llegó, pero ya nuestras unidades estaban trabajando posicionadas en el lugar. Por ende decidimos no ocupar ese recurso. Pero igual se le pide la colaboración siempre a la ciudadanía para que el ingreso de bomberos sea más rápido y el control del incendio también. No es un episodio nuevo. También ocurrió reciente fin de semana, llamando a la conciencia entonces de estas personas a facilitar los accesos en caso de incendios de pastizales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!